¡Suscríbete al canal! Dale caña, toma Vale, hay que continuar, ¿os acordáis de donde lo habíamos dejado, no? Estábamos aquí En esta zona de aquí Vale ¿Qué tal las construcciones? Logré terminar una De hecho, vamos a ir a verla De hecho, hace un rato Después de almorzar me metí en el juego Y he jugado un poquito, subí un nivel Completé un par de misiones Secundarias Y construí una cosa Construí las escaleras de no sé qué Que no sé dónde estaban, estaban aquí Escaleras que conectan no sé qué ¡Ah, ya sé lo que mejoré! Taller de fabricación, puesto de alquimia, herrería Ascensor a la pajarera Posada de Caroline Vale, ya sé lo que mejoré Sí, lo de esperar tiempo real me parece una puta mierda Pero bueno Yo a este juego le tengo solo tres críticas malas Nada más El tiempo real del juego Que no tiene sentido habiendo tiempo de juego Que las armas se rompan Me parece una cagada monumental Y... Y no me acuerdo cuál es la otra crítica Así que dos Vale, mira Construí esas escaleras, creo ¿Os acordáis que aquí no había escaleras? Mira Eso estaba roto Bueno, estaba tapado Esto He construido estas escaleras Fuera de cámara Era lo más barato A ver qué hay aquí abajo Cofrecito ¿Se rompen perma? No, simplemente se rompen y tienes que repararlas Una Claymore Eh ¿Qué es esta receta? Diseño de alacena pequeña Ok Eh, una puerta aquí Ningún arma estresa No, no Si tengo un arma nueva Me la vendió el herrero Tengo esta Dagas melladas Y la tengo a nivel Eh... Casi tres Y están guapísimas Eh, mira Tienen un set de ataque diferente al otro Bastante roto, eh Vale, vámonos, señores ¿Cuánto pegan? Pegan mucho más, eh Pegan trece ¿Era aquí? Vale, era por aquí ¡Vaya Parry! Mira esta Están guapas, eh Casco explorador de Tans A ver qué es eso Pues un casco ¿Qué va a ser, Javier? Un casco Vámonos Dios Pocion de reparación Oh, gracias Pociones de reparación Me sirve Pero no me tires cosas Cerdo ¡Dios mío! Vale Voy un poco fuerte ¿No? Gente, ¿dónde estaba? ¿Dónde coño estoy? No, coño Aquí no era donde tenía que ir Esta no es la zona que tengo que explorar Me he equivocado de zona, señores Perdón Esta no es la zona Bueno, de hecho tengo una quest aquí Mira, tenemos una quest secundaria ¿Queréis que la hagamos? Mata al dúo brutal en el humedal He descubierto que hay algo peor que un bandido sublevado armado hasta los dientes Que siembra el terror en nuestras orillas Dos Hay dos mastodontes de estos en el humedal Sacrementa te agradecería nuevamente que los enterrarás bajo las arenas ¿Queréis que hagamos en la secundaria? Hay que ir aquí al principio del mapa Creo que es aquí, ¿vale? Y así ponemos mejor las armas, ¿no? Sí, farmeíto, señores Está bien Lo bueno de este juego es que cualquier cosa que tú hagas Secundario y volver atrás Es experiencia que ganas Está muy guapo eso Porque las zonas que dejas atrás Evolucionan Eso está muy guapo ¿Sabes? No es como todos los RPGs Que cuando vuelvas a la zona inicial Todos los enemigos son level 1 ¿Sabes? Level 2 Y no te dan nada de experiencia Y es una mierda En este juego no En este juego cuando tú vuelves a una zona anterior Ha subido de nivel ¿Sabes? Hay nuevos enemigos Hay bosses Cosas así que antes no estaban ¿Sabes? Todo progresa, exactamente En este juego todo progresa Eso está muy guapo Por lo cual puedes volver atrás y farmear Cosa que yo pensaba que no podías Sí, progresa junto a ti Vale, voy a ir activando Voy a ir activando Voy a ir activando las grietas Por si acaso Lo único que me tengo que pegar Una pateada para allá, señores Impresionante Este enemigo antes no estaba aquí Dios Vale, un segundito Señores Uno por uno Vale, uno a uno Por favor Sed educados Dios mío Suena inicial Joder, zona inicial Me quiero en el cofre Hoja de los sublevados Me han dado una Es de inteligencia El daño infligido Aumenta un 10% Indestructible Otro 8% Consume experiencia Al recibir daño O sea, cada vez que te pegan Te quitan experiencia Tócate los cojones Vaya mierda Bastante mala no Lo siguiente Aquí hay algo Capa de Nice Moesida A ver Es una mierda Bueno, pesa menos ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Coño! ¡Hostia, vaya bicharraco! Dios mío Qué hostias me dan Sola inicial, eh Pero es indestructible Da igual que es indestructible Si te quitan experiencia Al pegarte Prefiero que se me rompa Y tener que reparar ¿Qué me dio la capa esta? La integridad del objeto Aumenta un 10% La regeneración de aguante Aumenta un 7 Y la salud aumenta un 8 Bastante buena, tío La otra me da más defensa Pero esto me da cositas buenas Vaya puto animal de bicho Eh... ¿Puedo tirarle algo? ¿Puedo tirarle bombas de chatarra? Pero nada Yo tiréme una poción de aguante Y ya está ¡Ay, se ha enfadado! Dios mío, tío ¡Dios mío! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Vale, testuneo Está casi muerto Está casi muerto ya Vale Vale Frasco pestilente Y corte de pestilencia Con eso me puedo mejorar cositas Hay que jugar con mucha calma, eh Contra estos enemigos Mierda Buah, es que te tiran al suelo de la nada Estoy sin comida Vale, me quito a uno en medio Estoy a punto de subir de nivel ¿Pero quieres tarjetear a este? Por favor, al más cercano Vale ¿Ataques a distancia? Sí, hay arcos Y tienes también hechizos Puedes tirar cosas Hay ataques a distancia ¡Collo! Este enemigo nunca lo había visto ¿Qué pasa, Golemu? ¿Cómo estás? ¿Merece la pena el juego? Joder, que sí merece la pena Para mí es goti del año, eh Para mí este juego es goti del año Otro grito Por favor Dejadme respirar Está como una sedida Mátalo, mátalo Vale ¡Coño! ¿Sale completo este año? Sí, este año saldrá completo Está en Early Access Y lo único que no incluye es cooperativo Pero todo lo demás Lo tenéis en el juego Vale, si maté a un cangrejito El humedal ¡Level up! Vale Igual puedo cocinar A ver ¡Oh, qué rico! ¡Nueve! ¡Bien! ¡Me sube nivel, no! A ver Destreza Destreza no me sube nada Tío Ah, sí que sube con fuerza Con dos puntos Sube uno de ataque Salud Aguante Un poquito de destreza Vale Voy a activar esto de aquí Por si acaso ¿Dónde va a estar? ¿Dónde van a estar los bosses, señores? Chupadla, coño ¡Ah, payaso! ¡Que se cae, que se cae! Me he caído con él ¡Ja, ja, 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 ja! Vale Sí, las armas se pueden lootear Y los enemigos sueltan loot aleatorio ¿Vale? En este juego el loot es completamente aleatorio Tú puedes matar un boss Y que te dé una puta mierda Y luego matarlo en otra partida Y que te suelte un legendario ¿Sabes? Y también las puedes craftear Y también las puedes comprar Un poquito de todo Vale, entiendo que por aquí Es el fuerte, ¿no? A ver Joder, coño Vale, estoy en fuerte marino Aquí no es Mira, si mi tarra divina, ¿ves? Me ha dado un objeto azul Acá, es que ahí no puedes ver el loot Pero bueno, me ha dado un objeto azul Ese cofre Que escala con dest... ¡Hostias! Es mejor que la mía Ah, vale Espadón curva a dos manos Escala con fuerza y con destreza El daño aumenta un 8% La concentración obtenida aumenta un 13% Otro ca3 saludo al desviar un ataque Restaurarse el aguante al desviar un ataque A ver No está mal Pero prefiero mis dagas, tío Prefiero mis dagas La verdad Vale, por aquí no está el boss Que hay que matar No red for the wicked ¿Dónde va a estar el boss? ¿Estará por aquí? ¡Coño de la puta madre! ¡Los gordos estos! ¡Qué asco me dan! Encima sacan 47 bichos Cuando mueren Vale Gordofóbico Chupadla, coño Vale, colmillo Fragmento Gente, ¿queréis que me ponga de este lado mejor? Para que podáis ver el loot Que vamos looteando Como queráis, eh Tiene que estar por aquí El... El boss de la misión Hostia Hostia Están aquí Son estos dos Porque tienes tiempo Es el tiempo del juego El horario del juego ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pochete, ¿no? Mierda Testuneo Vale, uno menos Duo salvaje A ver qué pone He descubierto que hay algo peor Me he quedado uno Mierda Voy a apartarse de tiempo Ya estaría, ¿no? Y core de pestilencia Mano Ok Casa completada, papi Vámonos Hemos ganado casi 500 de experiencia Más los 200 que me van a dar Al completar la quest Medio nivelito Hemos conseguido aquí Vámonos, señores Juegazo, eh La única puta Es que hay que explorar Otra vez las minas Y toda la movida Mamá Casa de recompensas Completado Vale Mira, hay desafíos también Completa 5 desafíos 3 proyectos O sea, qué 600 de experiencia Hemos ganado No está mal Son runes, ¿no? Es un Souls-like O sea, es un mundo abierto Con una historia lineal Pero vamos Puedes tomarte tu tiempo En explorar Puedes tomar tu tiempo En En farmear A ver, esto lo voy a vender Esto lo voy a vender No quiero nada de esto Estos mitones Nada, nada Le vendo todo Vale, vamos a seguir la historia Que la historia es Por aquí arriba Ah, pero podemos entregar Los Icor Espérate Así que en este juego Puedes invertir Una cantidad de tiempo Absurda Farmeando Haciendo misiones secundarias Haciendo los trabajos De construcción Vale ¿Qué puedo mejorarme aquí? ¿Me puedo mejorar? Mira, ya no puedo mejorar Los recursos Están a tope Espacio de herramienta Anillo Equiparme un anillo más Vale Y anillo es con la compleja Vale Pues voy a ponerle Espacio de herramienta Nada Objetos Los bosses te sueltan El Icor este De pestilencia Que se lo traje a este viejo Y te permite ampliarte El espacio de inventario Espacio de objetos Está bastante guay Vale Vámonos a la historia Señores Eh, porque se me ve el culo Al correr ¿Habéis visto? Se me ve el culo Ah, no, ya no Se me veía todo el culo Al correr Culazo, por cierto Las cosas como son Vale Paso innombrable Activa esto Yo había Habíamos abierto Este camino de aquí ¿Verdad? Sí ¿De qué vas? El cooperativo Creo que puede ser De hasta cuatro jugadores Creo, ¿eh? Dios mío Lo roto que voy ahora A cuando vinimos aquí La primera vez Joder Cuando vinimos la primera vez Cuando vine aquí La primera vez Me metieron la puesta Hasta aquí Si es que me da pera Que me peguéis Joder Con la bruja De los huevos Hora de la putísima Sí, sí Hora de la vendetta Total, ¿eh? Oh Vaya dos yema he hecho Qué cabrón Es que sí El problema era el arma El arma era una mierda Absoluta, ¿eh? Joder El arma hacía Dos de daño Hombre, es que Cuando vinimos aquí No teníamos ni el arma Mejorada Ni Ni esta otra arma Claro, teníamos La primera arma Que era un bodrio Rubí partido Y mena de hierro Ole Vale Con frelito Se retorcida Poción de experiencia Mediana Me la meto Por el orto Durísimo Rico, ¿no? Vale ¿Dónde era la zona Que no podíamos avanzar? Era por aquí abajo ¿Verdad? Creo que me roto el menisco Cagadón 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 ¿A quién está Focuseando mi personaje? Me muero Me muero Me muero En este juego Como te enfrentes Más de un enemigo Como te enfrentes Más de un enemigo Tío La has cagado Es hierra torcida 26 de daño Joder Buena Z Vale Aquí fue donde Yo no podía Avanzar más ¿Os acordáis? Mira Yo a este tío No le podía Matar antes Este cabrón De ahí Buah La paliza Que te meto Ahora Madre La paliza Que La paliza Que te meto Ahora Madre Qué diferencia Qué diferencia Yo aquí No podía Pasar A ese tío No podía Matarle Era imposible Hemos tenido Que desviarnos Cuatro horas En otra dirección Para farmear Hacer cosas secundarias Nada Goti este juego Podríamos probar Aquí abajo A ver qué hay A ver si hay algo Detrás de la De la cascada O sea Literal Tuvimos que tirar Para atrás Hacer misiones secundarias Farmear Y poco más Por eso se ha suscrito Mr. Picaporte Qué grande ¿No? Muchas gracias Mr. Picaporte Lindo Gracias por ese Puto Prime Un momento ¿Esto era una entrada? No Qué grande Señor Picaporte Tío Y aquí Epa Que hay algo Que hay algo ¿No? ¿Puedo subirme por aquí? Camino ¿Quién está ahí? ¿Quién? De la flan No debería ser quieto ¡Chica ya! ¿Qué es esto? La armadura Aumenta un 18% La regeneración de aguante Aumenta un 12% Me mola Me mola más Todo lo que sea Regeneración de aguante Me flipa Pierdo la vida Pero bueno Creo que Regenerar más aguante Es mejor que Regenerar más vida De lejos Vamos ¿Qué pasa? Harlan ¡Picaporte! Un saludito Tío Ah mira Estás ahí Suba aquí ¿No? Suba aquí Joder Casco de cosechado Uh épico A ver Devuelvo un 3% Consume experiencia al morir Al morir Pero el otro 5% saludo Recibido En efectos curativos Nah No me gusta Gente ¿Por qué Mr. Picaporte No me saluda? Las rejas No las contendrán más Sacrementa Me ha abandonado Dios me ha abandonado Nadie recordará mi nombre Ahí está Gracias Picaporte Un abrazo Amigo No pasa nada Hombre ¿Qué pasa? Fort King Fort King me recuerda mucho a Fort The King Tío El indie este No sé por qué ¿Cuál es el lore? Dante Mírate el vídeo De 7 horas Que he subido El canal principal Es bastante Rollo político Ha muerto el rey El hijo sucesivo Es un hijo de puta El mundo Está sumido Como una especie De plaga Que convierte A las personas Como en demonios O algo así Y tú eres Un Zerin Que es una especie De elegido O no sé cómo Y ahí como entro Que Espérate Quiero recoger Todo Ah Por aquí Tela de jute Vale Hay un cofre ahí Me flipa la cantidad De recovecos Que tiene el juego Mira que había algo Mira Estar ready Es cargo de secuestro Ah los presos Ok Vale un segundo Lo que quiero Va a matar Esta puta Para Asquerosa Que hay gente muerta Cofresito Ahora Harapos de no sé qué Vale El oro de reino Eso me ha hecho gracia Eso me ha hecho gracia He aguantado Cuanto he podido Cuanto he podido Lo siento Tobias Ya lo siento La lluvia negra Dentro de mi mente Los pensamientos Se vuelve en sangre La piel se convierte En ojos No vengas aquí Tobarrow Me partí un menisco Otra vez Vale Y como salvo yo Abre puertas Llave de guardia De la cantera ¿Dónde está La llave de guardia De la cantera? Vale Vamos a cocinar Pim, 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 pim Puede ser sopa de cangrejo Ah, bueno Una cosa Que yo diría Que es un poco mala Del juego Es que las pociones O sea El estus No existe ¿Vale? Lo único que tiene Son comidas ¿Sabes? Vale ¿Cómo avanzo, señores? ¿Por dónde es, loco? ¿Me deja algún camino? Bueno, me tenía que dejar algún camino, ¿no? Tengo que abrirle la puerta Al pavo ese Bueno, voy a pillar esto Es como en Minecraft Dungeons No Ah, es por ahí arriba Joder Minar cosas podría ser un pelín más rápido También te digo, ¿eh? Ok Aquí no había nada Vale Recordadme, por favor Volver aquí cuando tengamos la llave Que nos piden Ah, por aquí arriba No podíamos salir avanzando ¿Y entonces, señores? Vale Es por ahí, ¿no? Es por aquí Ah, aquí Es por aquí Vale Voy a ser más realista La verdad que sí Ahí hay hierro también Ahí hay hierro también ¡Epa! El Mopri El Mopri Ha vuelto a regalar bits Muchas gracias El Mopri Guapo No creo que llegue de un salto ¿Creéis que llegue de un salto? No He he Vale, pues entonces es por aquí, ¿no? Por aquí no puedo Ah, pero espérate un momento, señores Un segundito, ¿vale? Aquí sí ¡Ajá! ¡Cabrón! Vaya parkour El parkour que me acabo de marcar Hostia, la exploración de este juego, de verdad ¡Qué locura, qué locura! ¡Llave de guardia de la cantera! Esto era secundario, seguro, ¿eh? Vale, vamos a abrir el pendejo ese Eso te lo puedes saltar, pero como soy muy bueno explorando Voy Voy Solo vine a eso, adiós Mopri es técnico de aviación ¡La hostia! Mopri, dame un Tier 3 ¿Logaste el secreto del corazón de Revita? No Lo hacemos mañana pasado Vale Buena noche, buena noche, mister Finley Inconcebibles, inexplicables, inalcanzables Mamá huevos Vale Pues este NPC te lo puedes saltar Perfectamente Si no exploras a conciencia, a este tío te lo saltas Muy fácil, además Continuamos Ese comercializa la merca Sí, ese parece que vende Cositas interesantes, ¿no? Ese es el que vende La metadona Corazo Ay, no te caigas, por favor No me jodas Que toques a... Tengo que saltar ahí Señores, ¿tego que saltar a esta viga? Pero es que no veo donde caigo Esto es una locura, ¿eh? Espérate, vamos a buscar algún punto de reaparición Porque si me muero aquí Nos reímos bastante fuerte Va, perfecto Mira, justo al lado Salta, salta, salta Voy, ya voy Ya voy, ya voy Voy a saltar No te preocupes Pero quería el punto de reaparición Si no, me cago encima Que no era nada Me cago en mi puta madre No era nada Estoy muerto Estoy muerto No tengo No tengo No tengo dónde saltar ahora Bueno No pasa nada No pasa nada Estamos bien Un polvito de reparación No tenemos Escúchame No tenemos un polvo de reparación Aquí Aguays Vale The enemy weekends Vale, por ahí hay un camino Por aquí hay otro camino Ah, vale Pero este camino Ok, ok, ok Tengo la impresión De que se viene vos Estamos cerca De la De la exclamación Hostia, mira Todos los sectarios Están allí La inquisición Turbio Miedo Vale Vale, espérate un momento Hay cositas por aquí Esta es la cadera de abajo Vale Y por aquí hay algo Qué bonito es este juego Tío Anda, mira Decidme que este juego no es bonito Decídmelo Escribidlo en el chat Si tenéis cojones Qué expedición más rara Falta optimizado A mí me va bien Me va bien Es muy bonito el juego ¿Verdad? 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 para la ayuda, nos llamando a través de la piedra. No entiendo nada. La montaña no tendrá a tus palabras como los hombres. Claro que tendrá. Todo lo que necesito es alguien que habla su lenguaje. Hostia, la cara de bruja que tiene, mira. Parece que ha visto cosas muy turbias en su vida. Pero creo que entendemos lo mismo. Hay una inscripción en la base de la puerta. Habla de una cámara hacia el océano. Esto, vay a la cámara. Y estén visto por tu Dios. Dejad que tu presencia sea mi pasión. Serum. Supongo que no tienes miedo de las pestilencias. Tienes un ejército, y una voluntad para la mezcla. A la pestilencia es una cosa recurrente. Vale. Al servicio de Dios. La Madrigal cree que puedo ayudarle a abrir la antigua puerta que ha bloqueado la ciudad de Kylen. Y que la llave se encuentra en una cámara oculta cercana. Vale. Ahí abajo no hago nada, ¿no? ¿Qué más me cuentan? Vale. Ve a la cámara y abre la puerta. Vale. A la caverna del oeste. Me da yuyu. Vea, alguien me ha susurrado al oído. Ah, bueno, señores. Podría correr una... Pero porque... ¿Por qué os burláis de los gráficos del juego? No lo entiendo. Bueno. Los gráficos del juego son bastante muy buenos. O sea, bastante muy buenos. Son bastante buenos. Y el apartado artístico es aún mejor. Es allá abajo donde tengo que ir, ¿no? Bajar el puente. Bélvaro. Gracias por ese follow. Lindo. Patata. ¡Cosecha de patacas! Vale, se supone que es por aquí, ¿no? El camino que tenemos que tomar. Pero ¿qué pasa si voy por donde estaban los...? Espérate. ¿Dónde hemos tirado el puente? O sea, es por aquí, ¿vale? El camino de la historia es esta cueva de aquí. Pero ¿y si voy por el otro lado o qué? Mira, por aquí. Arándanos de fuego. Ok. Ah, no puedo bajar, ¿no? Si me lanzo estoy en la mierda. A menos que caiga en el agua. Hostia, ¿creéis que puedo caer en el agua? Yo considero que el juego se ve muy, muy, muy bien. O sea, si alguien critica el juego de forma no irónica, en plan no meme, es para hacérselo mirar, ¿eh? A ver. Mierda, nada. Vale. Aquí hay un libro. Me di cuenta de que esos no eran los legendarios Sering, místicos guerreros silenciosos que combatían la pestilencia, sino más bien una infame aberración. Tú eres un Sering, ¿vale? Tú eres un guerrero legendario que luchas contra la pestilencia que parece que cada X tiempo asola la tierra y convierte a los enemigos en monstruos. ¿Vale? Tal vez profanadores de tumbas malditos por su avaricia, cuya alma corrompida estaba encarcelada en una armadura ancestral. Y debido a la pestilencia ha venido la Inquisición. La Inquisición es la mujer esa, ¿vale? La... La Seline esa, como se llame. Ella representa la Inquisición, igual que todo su ejército. Han, digamos, sitiado la ciudad y están limpiando el país, ¿sabes? Pero tienen otros intereses ocultos y tal. Y el viejo de al lado era el alcalde de la ciudad que estábamos antes. Que parece que es el bueno, ¿sabes? Y la Seline esa está mandada por el rey actual. Que el rey actual es el hijo del primer rey que ha muerto al principio del juego. Entonces puede ser que la tía esta esté controlando al hijo, al nuevo rey y tal. Pero bueno, ya se irá... Se va desenrayando la historia poco a poco. Pero está muy bien. La historia está bastante guapa. No es la típica historia Souls que no entiendes una mierda, ¿sabes? ¿El juego estará por tiempo límite o se va actualizando hasta que sale oficialmente? Eh... El juego está en Early Access, ¿vale? Pero el juego está completo. Lo único que no está es el cooperativo. ¿Qué clase de tormento a propósito de retorcido lo mantenía en pie? Contuve el aliento entre los arbustos y me quedé quieto. Las respuestas podían esperar. En aquel momento son importadas sobrevivir. ¿Fragmentos de aventuras de naturaleza de Sulinfroth? No, no se explica cómo muere el rey. Tú ves que el rey está muerto, simplemente. De hecho, el juego empieza así. Hay una cinemática que se ve el rey muerto. Dice, el rey ha muerto. Y... No sé qué, no sé cuánto. Su heredero, bla, bla. Y el heredero es un crío. Que es un hijo de puta, ¿vale? Una especie de Joffrey. ¿Sabes? Una especie de Joffrey Baratheon. Pero no te dicen cómo ha muerto el rey. Solo te dicen que ha muerto. No sé cuánto dura el juego, la verdad. No tengo ni puta idea. Yo llevo ya... Yo llevo 10 horas y estoy en el puto principio todavía. Y no es broma, voy por el puto principio. ¡Loco! ¡Muérete, coño! Level 10... Level 15, perdón. Level 10 por la cara. ¿Qué pasa, modivos? Bienvenido, hombre. Si, he comprado el horno. He comprado el horno y lo llevo en el inventario desde el principio del juego. Y no sé cómo usarlo. Lo compré hace un rato y no sé ni... No sé ni utilizarlo. Lo tengo aquí. Mira, lo tengo aquí. Pero no sé usarlo, tío. Mira. No sé. Supongo que lo pondrás en tu casa cuando la compres. Ah, que he conectado con esta zona. Joder. Bueno. Farmedito, ¿no? ¡Cosecha de patacas! Vale. Espérate, ¿qué acabo de hacer? ¿La acabo de liar? La acabo de liar. ¡Era el puente! Había que bajar el puente. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. Perfecto. Perdón, soy gilipollas. Estaba leyendo el chat. Estaba leyendo al boludo de loquicio. Va, subió nivel. La destreza no me escala, tío. Sí, va a subirme uno de fuerza. Creo que la fuerza es necesaria también para cuando quiera equiparme un arma nueva, ¿no? No me di cuenta del atajo, ¿eh? Soy un gilipollas a unos niveles Yo quiero un puto Prime, eso es lo que quiero Un tier 1, dámelo Hay algo ahí en el fondo del agua No puedo cogerlo Se me está dando hambre, tío Porque hay como un camino ahí ¿Qué haces? Hay unos enemigos ahí A ver, me la sudo Ya, ya, menos mal el agua, ¿eh? Me llegó a matar ahí, joder No habría sido duro eso Vale Hostia, vine vos Estos dos Gemelos ríen No me tires cosas Me afilo las armas Estoy pegando una paliza Ahí va Fácil, ¿no? Hueso y cor y guantes de aullador A ver los guantes esos Ah, una mierda ¿Cómo subo ahí? Hay que llegar por detrás ¿Cómo se notan las armas mejoradas? También te digo No, estas son las segundas dagas No es la primera No es la que tenía antes Son unas mejoradas que me dio el herrero O sea, las siguientes dagas que compras en el juego No es así bisexual No es así Vale, tampoco me dio mucha experiencia el boss Lo he reventado, eh A ver, ¿qué dice? Los prisioneros subidos, conocidos como los gemelos Riven Estaban escondidos en la cámara Ahora que los he derrotado, me puedo acercar al altar E intentar abrir la puerta Ah, habíamos leído algo sobre los gemelos Riven, me parece La oradora ha determinado que la puerta de la montaña no se abrirá Hasta que la pestilencia llegue a su fin Parece que no tengo otra alternativa Y continuar explorando la isla Hija de puta ¿Qué hija de puta es? Me da un asco Me recuerda a... El arco de Cersei Lannister Cuando estaba con lo de los gorriones ¿Os acordáis de esa parte, de las últimas temporadas? Puedes atacarla, a ver Vale, pues... ¿Y ahora qué, tío? Sangre Roan, un joven sabio me ha pedido que lleve todo el licor de pestil... Ah, vale, coño Pues... Ah, mira, el alcalde La hija Vale Nos vamos al pueblo Pasará algo aquí, ¿no? Herrero Lo primero es reparar Ah, está todo reparado Genial Me puedo mejorar las dagas, tío ¿Qué es esto? Mejorar No me puedo mejorar las dagas No sé por qué Ah, sí, coño Sarpa de oso Lingote de cobre De hierro Y de plata Buena suerte, ¿no? Vamos a vender Toda la mierda que tengo aquí Coño, me ahogo Me muero, señores Voy a vender Toda la mierda Vale ¿Qué es esto? El licor de pestilencia, ¿no? Vale Recursos Aquí tengo que empezar a depositar cositas en el cofre Vale ¿Serum? ¿Este qué tiene? Ah, raíz Eh, recetas de concentración No sé qué Vale, pociones, ¿no? Cráneo deforme ¿Y este qué tiene? Rubí partido No sé qué Un anillo Anillo rúnico Los ataques rúnicos Inflictan su punta de daño adicional Esto no estaría mal pillarlo Esto también Anillito aquí Tercer anillito Y una receta Pues la puedo prender, ¿no? Vale, estaría Vale, voy a entregar el licor este Eh ¿Es gratis en juego o no? Vale 30 y pico paus People of sacraments People of sacraments My people We find ourselves in a place we never sought Under the eyes of history A plague that's spent a plague that spent a thousand years confined to stories is now clawing at our gate The threat of anarchy The threat of anarchy swells beneath us God's chosen Descend from on high And none of us can say what tomorrow will bring But what I know Is that our stone walls do not compare to the strength of our will And I know both Will withstand whatever rises against sacred Esa es la hija de la que está hablando, del alcalde Esta es la hija La historia ha llamado a nosotros Y la historia Y la historia Recuerden cómo nos respondemos A ver Los problemas de audio que tiene el juego, eh Seren 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 ¿Este quién es? Ah Tengo dos pavos, pues dame, suscríbete Ah, la cámara del cementerio, ¿se acordáis? Parlante y silente Vale, ¿puedo construir algo? No creo que pueda construir nada, ¿no? Todavía pide madera, proyectos completados, escalera Vale, despensa de gordo, encantamientos, mercancías, andamiaje de la orca Esto me gustaría construirlo Madera y no sé qué Madera y cobre Pfff, tengo que ponerme a farmear madera y cobre, tío ¿Con qué pagas el taxi? Vete caminando, loco Cógete una bici Un poquito de ejercicio Qué bonito, eh La iluminación, madre Las seis de la mañana Más espacio de objetos No hay lugar para la mente Disculpen Vale, ¿a qué le puedo dar? Eh... Más espacio de objetos, supongo Sí, ¿no? Cuanto más aumentes el inventario, mejor Creo que no tengo más, ¿no? O sea... Vale, ya estaría Ok, ¿dónde tengo que ir? Hay que ir aquí arriba, ¿vale? Supongo que hay que bajar por aquí ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bien se ven! Me notiza su cintura Vámonos No te tires así, hombre ¡Ay! Van ahora tus rodillas Por aquí, ¿no? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí, por aquí Era... Era aquí, ¿no? Sí, era aquí Ajá ¿A tú? ¿Quién es? ¿Quién es Vro? Oh... No me di cuenta que el Watcher tenía un aprendizaje Bueno, vamos a ver Vamos a ver Oh, Dios ¿Dónde encontró esto? Quizás no quieres escuchar esto Pero... Es tu sangre La clave para el inocimiento de esta cintura Seguirá a través de tus ojos Bueno ¿Qué estás esperando? ¡Vámonos! Haz una ofrenda Solo una caja debería hacer Tienes mucho Hmm Ofrenda ¡Una gota! ¡Te han dicho! ¡No te rajes las venas! ¡Dios! ¡Vaya tajada me he metido! Parlante y silente A ver... Me gusta leer las misiones Siguiendo las instrucciones de Elsa ha hecho una ofrenda de sangre en las ruinas Serin Se ha abierto una... Puerta que ocultaba una cámara mucho más amplia debajo Vale ¿Todo entro? Aquí hay una cosita Hola Un campo entrenamiento Ascuas caída Ascuas caídas Ascuas caídas Se cree que la cámara era antiguo terreno de entrenamiento Me ha pedido que buscas ajos caídas para poder superar la primera prueba Serin Ya está ¿Dónde las meto? Tengo un montón Joder que me voy a... Tengo que cortar otra vez el brazo Mira, mira Otro tajo, mira Joder Me voy a sangrar Yo de aquí no salgo vivo Ay Ok Nada que ver Pero el juego me recomienda si me gusta Slidespire Ostia Hay un montón de juegos estilo Slidespire Hay tantos que se me están remoleando en la cabeza Gente, decime un buen deck builder que hemos jugado aquí en este canal Mierda, tío Hay tantos que no me vienen ningún... Te diría Knock on the coffin lead Slidespire 2 Gracias, loco Sois... Sois muy buena gente Eh... Cross Blitz Bueno, Cross Blitz Es más al estilo Hearthstone Coño, no me viene ninguno a la mente, tío Espérate Me trae loco su figura A ver Un segundito, vale Eh... Horas jugadas Lady Spire Evidentemente es el primero de todos Balatro Balatro, evidentemente Tío, juego de cartas Ring of Pain Ring of Pain exactamente Ring of Pain Después de Lady Spire Ring of Pain Seguro, 100% ¿Qué más, señores? ¿Qué más, señores? De los Goblins? No, pero de los Goblins... Goblin Stone Goblin Stone es más un Darkest Dungeon Las cartas es irrelevante Las cartas son una habilidad De Gordian Quest Gordian Quest es un juegazo Definitivamente Gordian Quest Pirate Outlaws Es muy parecido al Slade Spy Pero de piratas Muy, 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 muy parecido El Pirates Outlaws Está muy bien Además está en móvil Y... Yo qué sé, tío Ya está Búscate la vida, loco Hola JPEG ¿Cómo estás? ¿Loop Hero? ¿Loop Hero se puede considerar? No, no Yo qué sé, búscate la vida Ya está, con eso creo que tienes de sobra Jajaja Ah, el de los dados es el... Dice... Dicey Dungeons Dicey Dungeons también Dicey Dungeons está bastante bien Tiene un mejor rendimiento Yo no, yo afortunadamente no ¿Dónde estoy? ¡Gracias! ¡Gracias no! ¡Dame el Prime! Vale ¿Qué ha pasado? He perdido la prueba Él se ha descubierto una inscripción que habla de un grupo de guerreras de renombre conocido como Los Caballeros de Leco Voy a seguir buscando Ascuas caídas para seguir sus pasos Ah, he perdido Ah, que me tengo que hacer eso de una Pero cómo voy a luchar contra tres tíos No, tienes que gastar un Ascua cada vez que repitas Pero Ascua tengo un huevo O sea... Mira, tengo 40 Ascuas, eh No, tengo 41 Ascuas Lo que pasa es que me han fusilado ¿Cómo me hago yo esto? ¿Ha cambiado? Dios, no le quito nada ¡Me he matado un hit! ¿Pero qué cojones es esto? ¡Dios! Vale Aquí no tengo que estar No, yo aquí no tengo que estar Mátame ¡Uff! ¡Ay, Dios mío! ¡Me está curando! Esa zona es de 21 Pero es la única quest que tengo Es la única quest que tengo ¿Cómo lo hago entonces? O sea, ¿qué tengo que hacer ahora? Me voy ¿Cómo que es el endgame? ¿Cómo hacer el endgame level 21 si soy level 15 yo? Es el modo roguelike ¿Sí? Yo creo que le puedes dar No, esa cuchillada ha sido que le pillé por la espalda Pero vamos, le puedo matar a ese y luego me quedan otros tres más No, olvídate No sé si es el modo roguelike que decía No tengo ni idea A ver en... Es que... La cosa es que no tengo otra quest Tengo lo de los icor y esta quest Aquí no puedo ir todavía, ¿verdad? No Vale Igual me dan otra quest por el centro del... No, no se trata solo de mejorar armas El bichón me mataba de dos golpes, eh Sangre derramada Esto es todo explorado y esto es todo explorado también Tienen que darme otra cueja en algún lado, eh Pegarte a la pared, no ¿Qué es eso? No puede ser No puede ser ¿Una serra en sacrament? Bienvenido, bienvenido Soy Orison Haley Y el ormmol Se habla en tantas voces y yo soy una de sus humblestes No, no se puede ser intimidados a aquellos inquisitores que marchan a la hora Es que es cuando estamos que somos más probable sentirnos las manos de Dios en nuestra espalda Bueno, pues nada ¿Ey, qué hay aquí? Nada A ver, voy a ir al centro de la ciudad A ver si me estoy dejando algo Vela, vela, ¿qué es lo que dices? ¿Estás buscando a alguien? Sí, sí, las puertas de la iglesia están abiertas Pero yo las veo cerradas de par en par Y a mí no me dejan entrar nadie Por poco me llaman apestado y todo, ¿sabes? Por aquí nada ¿Quién está aquí dentro? Joder, ¿no? Morró mi cuenta nueva Vale, señores, no tengo ni puta idea de qué debo hacer ¿Te imaginas que se ha acabado el contenido? Ahí va, ¿y eso? Ahí va Ok No sé, estoy buscando Cállate, gilipollas Estoy buscando algún resquicio de... De algo, tío ¿Cómo que no hay más contenido? Se acabó el juego aquí No te puedo creer Yo pensé que estaba el juego completo No te puedo creer Que el juego llega hasta aquí Hostia, que puta mierda No te puedo creer Es el trabajo Y tú sabes Sí, es early access Pero vamos, yo creo que nunca han mencionado Cuánto hay del juego Yo pensaba que ya estaba hecho el juego entero Es muy poco Evidentemente Y evidentemente Ese desafío no me lo voy a hacer Tendría que ponerme a farmear niveles Como un puto demente, ¿no? Allá abajo podrás llegar Sí, pero me imagino que tendrás que mejorar esto Construir este ascensor o algo ¿Sabes? Me puedo llegar a tirar No te puedo creer Que el juego llega hasta aquí Hostia, que decepcionante Tío Coño, el Finley ¿Qué tiene este tío? Hostias Tiene cosa 186 de defensa Venado de ascoas ¡Una puta katana, tío! ¡Ey! Los ataques explica 14% de daño Angelio adicional Integridad Los que te aumenta tanto Otorgar Tengo puesta de concentración Casco de hueso de aullador Comparar Comparar ¿Cómo lo comparo? ¿Cuál es el botón de comparar? Ah, no Comprar Perdón Leí comparar Frenesía afilado Espiral de pestilencia O sea Vende cosas top Vale, pues sí Ya está Parece que no hay más contenido ¿No? Tendría que hacerme El desafío de abajo Pero el desafío de abajo Es una fumada Tendría que farmear demasiado Hostia, que pena, tío Me siento triste 15-25 horas de gameplay Yo llevo 10 horas A este juego ¿Vale? Llevo 10 horas Pero claro 10 horas yendo muy lento Porque yo estoy yendo muy lento Haciendo las misiones estas Y todo, ¿eh? Bueno, estos desafíos no Porque estos desafíos Me suelen un poquito Los cojones Pero las recompensas Estas sí que me las he hecho Me he hecho Me he hecho dos de estas Estas son las diarias Aquí Uy, ¿qué es esto? Ah, la torre De verdad Gente, me siento muy triste Revita No, no Yo cierro Si yo cierro el juego Me voy a... Pues ya estaría, ¿no, señores? Es que esos desafíos A ver, si queréis Hacemos otro try abajo Pero me van a reventar la cara Si queréis Hacemos otro try Pero me van a poner finísimo No puedo mejorarme nada Me puedo mejorar el escudo Pero me... Es una mierda Bueno, si queréis Hacemos otro try Pero vamos Lo veo... Lo veo bastante imposible Sí, hay que subir las armas Tengo yo que subir de nivel Hay que hacer muchas cosas Ah, era un try más A ver si consigo matar Aunque sea uno Igual mato a uno Y subo de nivel, ¿eh? Intentar cogerle la espalda Como hice antes Que le quité 50 y pico Por la espalda Voy a intentarlo ¿Qué pasa a este celeste? Sí, está en el canal De Only Indies Vale, por aquí Ah, vale Cada desafío te lleva A una zona Ok Griller Keeper También está en Only Indies A ver, un try solo Y lo dejo por aquí Uy, es distinto El mapeo es diferente ¿Cómo llega a este nivel 24? Esto es fácil, ¿no? Este enemigo es distinto Es más fácil, ¿no? Hostia, hay una bruja de esas Ay, qué asco Las brujas Las odio a muerte, tío No hay mapa aquí Aquí no hay mapa ¿Cómo cruzo esto, tío? Solo el acto 1 y el desafío Vale, entonces el acto 1 ya lo terminé El boss final eran los gemelos Riven ¿Vale? Guarda carmesía Aliento de no sé qué ¿Qué pasa si me caigo, tío? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer aquí? No sé si tirarme No veo... Ah, por aquí Joder, no Qué asco de... De puta bruja, tío Que no... No le afecta la postura Espérate ¿Puedo subir por aquí? Se parece un camino Ah, mira No, no hay nada ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Lo bueno es que puedes ir Farmearse aquí a muerte ¿Qué es esto, por cierto? ¿Embanadilla de la...? No sé qué Vale, se ha abierto ¡Oipa! Es otro mapa, ¿no? Hay más brujas ¡Me quiero morir con las brujas! ¡Qué asco de enemigo! ¡Hostia puta! ¡Qué poco le pego, tú! Le pego poquísimo La verdad Odio a los enemigos A los que no les afecta La postura, tío ¡Qué asco de enemigo, tío! ¡Qué puto cáncer de enemigo! ¡Coño! Le pegas y le suda el nabo, ¿eh? ¡Coño! Un tío... ¡No, tú no! Este es el de antes, ¿no? ¡No! 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 Es el que queda Ven aquí abajo Ven aquí abajo Ven A ver, si le mato Subo de nivel Tómate, tómate Un salón de fuego Sí, solo me deja darle un golpe Y creo que tiene que ser Solo le puedo darle por la espalda ¡Dios! Pero que este enemigo, tío Solo le puedo pegar por la espalda ¿Sabes? A la murde ¿Algo por aquí? No ¿Cómo subo aquí? Se ha matado ¿Cómo que se ha matado? Se ha matado Se ha caído Se ha caído Se ha caído El filipollas Se ha caído Se ha caído Se ha caído el puto... ¡Míralo! Se ha caído el puto imbécil Ok Dale, let's go Siguiente piso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué puto imbécil! Aquí hay otro Me quiero morir Señores Me quiero cortar los huevos Y comérmelos Vale, pero este no tiene escudo al menos ¡Payaso! A este le puedo, fácil Era el escudo, ¿eh? ¡Qué coño me acaba de hacer! ¡Venga ya, tío! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué puto falso! Voy a tratar otra vez Voy a sacar la comida Dejas pulsado el botón hacia arriba ¿Sabes? Dejas pulsado el botón arriba Y eliges Ah, seis o siete salas Y un boss Ah, ok Bueno, último try Último try No me lo va a pasar Está clarísimo Pero bueno Por intentarlo Lo que no puedo Es con estos tíos Estos tíos son una puta locura Están muy, muy, muy Por encima de los demás ¿Cómo hago esto, tío? Ahí no le das Bueno, no le quito nada No le quito nada Bueno, ahí sí que le quité un poco Eh, no tendrás ascuas Murder Necesitas ascuas ¿Me explicas cómo me hago esto? Bueno, he subido de nivel ¡Worth it! ¡Worth it! Son limitadas las ascuas Las ascuas las farmeas Es este objeto de aquí Ascua caída Matas enemigos Y te sueltan esta mierda O sea, enemigos en cualquier área Te sueltan eso Vienes aquí Y pones una Último try, señores Tengo un montón Las farmeé a lo largo del juego Es que esa parte Donde hay dos enemigos De esos Es muy difícil Ah, la me han tocado otra vez No podía haberme tocado La otra zona Que era más fácil ¡Coño! ¡Cáete al agua! ¡Cáete, cáete, cáete! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Ah, que están los dos aquí abajo! ¡Esto es injusto! ¡Esto es injusto! ¡Olvídate! Si fumas un porro aquí ¡Ahí viene otro más! ¡Ja, ja! La bruja que además Es súper injusta, loco Vale, muerta ¿Me puedo ir? No Hay que apretar la zona, ¿no? Lo que estaría bien es ¿Qué haces, niña? Llamarles de uno en uno, ¿sabes? Es que eso es una locura Ah, y hay otra aquí más También ¡Cáete, coño! ¡Cáete, cáete, cáete, cáete! ¡Cáete! Se han caído como tres de ellos Nah, esto es imposible Esto es imposible Esto es completamente imposible Tengo que farmear Y subir mucho de nivel Esto es completamente Imposible A ver, ¿tengo comida? Aquí tienes que venir lo suficientemente fuerte Para que esos tíos te duren un combo Yo estoy bastante fuerte Como para hacerme la historia Pero esto es una locura O sea, al último boss Me lo hice Con la chorra, ¿eh? A los hermanos Riven Eso, a los gemelos Riven Me lo hice con la polla Pero... Poco más Eh, señores Voy a dejarlo por aquí ¿Vale? No hay más contenido Qué pena Me parece tristísimo Tristísimo que solo sea este poco Muy, 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 muy poquito, tío Pero bueno Deja tu like Suscríbete Vente a Twitch Esas cosas Y nada, señores Ahora vengo y me despido de vosotros En condiciones, ¿vale? Un besito Qué poco, tío Qué poco Nos vemos mañana Ahora vengo, ¿vale? Qué poquito, tío Qué poco contenido Nada, deja tu like Esas cosas Chao Chao